¿Cómo te va, pibe? Hola, pibe. ¿Comiste bien anoche? No comí nada, estaba nervioso. Le falló el canje. ¿Cómo ganaste dos? Yo no comí. Mandé el lavarropas y ganó Feynman, ¿puedes creer? Y bueno, yo le di plata a Ventura y ni me nominaron. Nada. Es un fenómeno, Ventura. Me gusta porque yo lo quiero mucho. Es un gran informe. Vos sabés que de los tipos de espectáculos es uno de los pocos que tiene códigos. Sí. Porque no lastima, Ventura. Informa, pero no lastima. Sí, totalmente. Es divino. Vos sabés que me gusta Ventura porque llega en su auto, al canal, y lo ve de Getra. Así que elegante. Se baja y está en jogging y zapatillas. Un día, un día le va a tomar la cámara para abajo, ¿viste? Vamos a decirle la celicienta. Porque viene a dirigirle por venir. Claro. Es un gran. Está en jogging y zapatillas. Está más allá de todo, Ventura ya está. Ah, pero estuvo muy lindo ayer, ¿eh? Agradezco mucho, Aptra, el homenaje a mi viejo. Vale, no fue a mi viejo, fue a todos y cerró con mi viejo y fue muy emotivo. Me estuvo. Mucha gente me lo comentó. Yo iba recibiendo en el mismo momento... Le ganaste un poquito, ¿no? No, bueno. Al timba. Bueno, es un viale, ¿eh? Mirá, acá está, mirá. Ah, te mandé salud, sí, sí. Mirá qué lindo. Hoy lo voy a poner en la tele. Que te lo mandó Carlitos. 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 Y estaba Feynman con el traje celeste. Va a ser mi tío manejando el celular. Sí, es una bestia. No, no te enojes, ¿no? Soy tu tío. Escuchame una cosa. No anda. No anda. No anda. Anda la puta. Uy, perdón. Y a veces lo dejo, a veces lo dejo, que lo dejo enchufado ahí. Y me dice, ¿quién era? No, el baludo de este. Otra vez. Hola, hola. Toca mal, Loto. Toca mal. Y las veces que invito a... ¿Sabes lo que me pasó la vez pasada? Llegó un amigo mío con la mujer de... No sé a dónde habían ido. Y entonces le digo, lo voy a llamar para ir a comer. Y lo llamo. Y le digo, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien, bien, babi. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero tengo ganas de comer algo a la Nelly, ¿viste? Estaba como un chorrajito. Y no sé, qué sé yo. Si querés que te contesto. Bueno, dale, dale, dale. Contestame un ratito. Sí, yo te llamo, pero no habíamos arreglado nada. Digo, qué raro, porque siempre dice que sí. Pero está enojado por algo. Miro el icono y era otro. No, ¿sabes qué tuve que hacer? No, es un canal. Llamar al otro. Y decirle, yo voy con Juan, un amigo de la Nelly. ¿Por qué no te venís? Y el tipo estuvo ahí y no sabía ni de qué hablar. Claro, porque no podés cancelarlo. No podés cancelarlo. Bueno, pero no importa. Eso pasa porque no veo nada. No ves un chorrajito. No veo un chorrajito. No pasa nada. Es un micrófono. Sí, no, yo con el teléfono tengo un problema enorme. Porque no lo sé manejar. Y te dicen, mandame un... Por ejemplo, ahora me pusieron un tuit. Pero no sé mandar un tuit. No sé quién le está. ¿No sabés entrar a Twitter y mandar un tuit? ¿Qué mierda estoy mandándolo? Guarda que te puede pasar, viste, que a Susana le pasa... Siempre, siempre. Manda, manda. 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 mierda que al que le toca le toca y me apareció en el tweet alberto fernández no no guarda pues te putea por twitter ese no yo lo corté de facebook lo corté te sigue alberto a donde en twitter no 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 yo no sigo a nadie como es tu twitter no sé lo tengo acá ángel de checopar a ver poné twitter ahí ángel o babi no para cómo es mi twitter ángel de checopar me parece mira esto tengo tenés 166 mil no no lucas está enseñando en vivo cómo entrar a twitter ahí está mirá lo que escribí por ejemplo a donde creo que es este ángel de checopar que retuiteas tenés te van a matar las 24 no no retuiteas tenés pensó que era 24 no yo no retuiteas es el logo de testigo no no retuiteas nada acá está mi prima desnuda mirá no ves nada no me importa ah bien retuiteas a flor arieto a diego alza un sué ue se tira una bomba pero yo no retitué a ellos bueno tu community manager hoy me escribió la community manager ah no no puedo decirlo que hay nada de quien hay una community manager en serio no podemos decir rosario rosario me dijo mandame fotos de ayer porque ayer mica nos sacó fotos ah porque tiene permanentemente cargando claro cuántas visitas tiene hay que subir hay que generar contenido en seguidores joven no en visitas cuántos tiene de seguidores en instagram en instagram ya te digo está muy bien le va muy bien a Eduardo cien mil no mamá no mamá tiene ochocientos cuarenta y nueve mil ya se fue ochocientos ciento treinta y cuatro mil en twitter ahí está ciento treinta y cuatro mil en twitter yo tengo yo tengo trescientos mil en instagram y eso que no publico nada no hace un montón foto de él solo con el martín fierro vos sabés que hoy no hago el pase egoísta hoy no hago el pase me contaron que lo que hace con la información que le mandamos a instagram a la publica para que todo el mundo sepa ah mirá la foto que sacó sacó el martín fierro y conmigo de fondo ah es un larga es un hijo de puta encima se sacó una con el martín fierro y el martín fierro le dio una cabeza bueno escucha ya escucha una cosa como está el martín fierro de degradado que le dieron una fe no si ganamos a yo no íbamos a decir eso yo yo hablé con ventura y digo ni se le ocurra a luna major no ese es el fin ese es el fin ni lo nominaron tampoco no nada muy bien bien que no lo nominaron hay un mensaje bien por la de Moyano si gana el martín fierro se lo meto escucha una cosa bueno pero estuvo bien estuvo muy lindo una caricia estuvo muy linda para mi te puedo decir una sola no coincidencia para mi el oro era para Nelson Castro obvio de verdad lo pienso a quien se lo dieron a crónica y también con la que puso crónica uno y el otro una chío y el otro una chío un documental un documental de espineta pero era un problema bueno son decisión son decisión son decisión pero para mi se lo merecía fuera de joda yo me quedé hasta el final me podría haber ido pensando que se lo iban a Alan Nelson porque Nelson pasa que si vos no ganas un martín fierro de tu terna no podes ganar el de oro me ha sabido me digo antes pero se lo merecía por la trayectoria vos sabés que lo que hay que hacer siempre el martín fierro es esperar con dos docenas de sándwiches de la nona en la puerta una hora antes cuando no les alcanza el catering yo decís bueno pero a mi me dan revelación no sabés quien ganó revelación que me encanta el pilado es muy bueno es buenísimo que lo saludé muy buena onda y bueno su discurso de agradecimiento hablando de su bel día y del mérito muy bueno me gustó y ponderando los datos a mi crónica me encanta a mi me encanta crónica mucha gente me critica por eso yo lo veo no es buen canal porque muestra una realidad a la tarde el pelado una realidad de la argentina que no te muestra nadie los ocupas porque vos por ahí vos ves la argentina y te muestra hoy la gente veranea en tal lado en tal lado pero hay una argentina que es verdad la de Panamericana para aquel lado que es eso claro totalmente estás escuchando Horacio Cava que ayer estaba también ah Horacio un gran un beso grande ayer el director el director Pedrini el de la crónica dijo que hace que transmiten la realidad sin mosquitero si porque además o sea que entre que se muestre todo empezás a entender que yo salía con tu hermana y vos que saliste con mi viejo y tenés cuatro hijos con mi primo en realidad es subaltero sí 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 eso hay que mostrarlo también lo hace muy crónica con un humano profundo profundo que nosotros pensamos que es otro bueno eso es la realidad cuando yo lo estoy cuando yo lo estoy viendo hay mucha gente que viene y dice ay sacá eso le digo no mirá no no a eso vamos más vamos a más de eso si vos te crees que vamos para Miami te has equivocado vamos a eso vamos a la conurbanización del país exactamente está muy bien tenés razón que crónica lo muerto un día medio el pelado no sé le contaron mal que yo lo había criticado digo no al contrario me parece un periodismo maravilloso es bueno y tiene una línea diferente a la del canal viste que el canal es bastante oficialista y el pelado no y además tiene una línea diferente mira yo creo que viene una época al año que viene de medios y te lo digo a vos subirá vos pelado viene una época de medios que tienen que ser los Rolling Stones tienen que ser transgresores aunque sean viejos hay que salir del esquema absolutamente hay que irse a la mierda mirá que bien le fue a ustedes buenas noches 25 grados basta habla bien habla como gente normal la gente quiere gente normal la gente quiere impostada las redes cambiaron eso hay mucha gente en las redes haciendo contenido normal somos personas comunes que hablamos claro y con los mismos problemas y hay que explicarle eso a la gente nosotros no somos ricos laburamos por un sueldo y tenemos a lo mejor mucho más alto que pero para ser mucho más alto que cualquiera no es tampoco un buen sueldo escuché que la canasta básica son 100 lucas para que un tipo viva normal y nosotros viva normal 108 lucas para hacer clase media eso te acerca mucho más a la realidad entonces uno tiene que hablar con el idioma de la gente y tratar de no mentirle del lado de los Dugan ni mentirle del lado claro hay que decirle lo que la gente es verdad calzón quitado lo que a la gente le está pasando el otro día recién hablé con Bullrich pasó algo que es para analizarlo desde el punto de vista social la policía con lágrimas en los ojos reprimía a la gente porque no quieren reprimir a la gente porque el policía es igual al tipo que se queja sí ¿entendés? el tipo que gana 50 lucas los policías 50 lucas es una guerra de clase media un policía gana 250 dólares bueno entonces ¿entendés lo que es 250 dólares? es la clase media reprimiendo a la clase media pero vos sabés es horrible es horrible porque te carga la conciencia además te carga la conciencia a mí no me gusta lo que hicieron ¿entendés? es horrible también que fue una decisión política ¿no? pero digo gasear a la gente que está reclamando por la inseguridad contra la inseguridad o sea a los piqueteros nada a los mapuches terroristas nada y a los tipos que van a reclamar contra la inseguridad los fajan es raro es un gobierno raro yo voy a un campito un gobierno de mierda vos vas con una escopeta a un campo a casa libre te agarra la patrulla vas en cana por cortar un arma esto hijo de puta está con arma de guerra en Mariloche tirando para los cuatro costados bueno por eso te digo por eso fajan a la gente que está gente de bien gente que labura que se levanta temprano y que lo único que está pidiendo que no la mate a esa la fajás todo al revés vos te vas a quejar y te tiran gase pero estamos locos porque creen que se lo está haciendo por las elecciones creen que la gente ¿qué elecciones? a la gente no le importa la elección la gente quiere sobrevivir yo estoy de acuerdo con vos creen que está armado para perjudicarlos el domingo si alguno es estúpido pero hay una estúpida en twitter perdón la viste que dijo que habían matado a propósito como que era un muerto claro que la oposición le tiene un muerto claro como que al tipo este al que os quiero lo mataron a propósito para que sea un crimen político podés tener el valero tan limado tan limado borracho y capaz que porque lo hacen que es raro que no dijeron capaz que hubieron a Macri y salieron del kiosco claro que lo mató Macri porque están locos claro más o menos era lo mató Patricia Burris si le tiraron los muertos no la locura y ayer Aníbal Fernández que dijo el desastre que dejó en el ministerio de seguridad dejó Vidal si se tiraron a Vidal perfecto ah pero Vidal hoy es ah pero Vidal ah pero la culpa de la liberación de los presos fue de Julio Contegrán el procurador de Vidal ahora la culpa la tiene Vidal que han quemado la cabeza le digo la misma pregunta a todos que pensás que pasa el lunes que viene Bavi mira la verdad para vos nada según el número ah según la diferencia entre ellos si la derrota es muy importante van a tener que pelearse entre ellos si la derrota no es tan importante van a salir a poner palos en la rueda porque yo me acuerdo muy bien laburando el 65N cuando ganó Macri que la reunión era hay que ellos tenían la ilusión de voltearlo en 15 días ahora hay que hacerlo caer que lindo me acuerdo que corría democrático muy democrático corría la mujer de la mano derecha de Máximo de Cirecano que era la comisaria buena piba nada que ver pero bueno la mandaron como a la policía iba corriendo por adentro del canal diciendo ahora hay que voltearlo ya todo a tirarle en contra para que no llegue claro entonces la idea la comisaria si 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 eso fue así o sea para vos la diferencia va a marcar si se pudre todo o no acá hay muchas cosas va a haber medios de televisión sacan 8 puntos de diferencia bueno Santini le suma 8 puntos acá va a haber muchos medios que van a tener que ver como pegan el salto vos imaginate que una derrota estrepitosa por ejemplo de Cristina Kirchner que vaya presa y lo que lo que tiene que pasar que hace ese 5N y Radio 10 no van a seguir bancando no pero no pueden bancar pero Cristóbal está ahí no pueden bancar es inmancable a mí me preocupan otros medios no sé cómo van a girar o regirar o re-regirar algunos ya están poniendo pruebas por otro lado coincido sí sí claro algunos están poniendo pruebas por otro lado y otros están neutralizados están en el medio esperando lo veo lo veo los estoy viendo bueno daño y cierro tengo un audio tengo un audio para pasar el aire qué lindo escuchar esto se lo dije ayer anoche a Johnny que estoy inmensamente agradecido por las palabras que me dispensó en la radio pelado y se lo dije personalmente nunca los habíamos visto estoy muy feliz de lo que están diciendo se los reagradezco Bavi te agradezco te veo siempre Bavi a los dos a los dos valoro mucho de verdad porque son dos dos inmensos referentes de esta de esta profesión que tanto amamos lo digo así en primera persona en plural gracias de verdad gracias pelado un abrazo pelado trebuco la verdad que yo lo veo muy bien me escapo y lo veo y vuelvo todos somos infieles un poquito no porque la gente a veces la violenta tomar conciencia de la absoluta realidad claro si vos le mostrás la operación a un tipo antes que se acueste en la camilla no se opera totalmente y esta es la realidad de la argentina la muestran muy bien me duele que en el pase no se haya hablado que sean tan golpistas de que bajó el dólar me duele como que bajó bueno está 202 si va a estar 203 está para comprar yo le tengo 203 bueno ahí bajó ahí bajó hace un rato 202 deberíamos decir que bajó el dólar vamos por la ruta 202 un poco de amor a la gente ayer no estaba en 199 de hoy con comparación hace un minuto de que dólar no existe el único que existe es el oficial en serio dramático 202 el dólar es cocaína el que vos compras pero el oficial está muy barato el mío el que compro yo está 90 y pico compren oficial vamos carajo golpistas hijos de puta chau